El COVID es un virus democrático. Sin distinguir edad, sexo, partido político, cuadro de fútbol, religión, contexto social. Hasta ahora lo enfrentamos bien. Sabemos que en estos momentos hay que redoblar los esfuerzos. Por eso usemos tapabocas. No siempre es fácil, pero tengamos el distanciamiento social sostenido en todas las actividades a las cuales asistimos. No compartas parte intensiva. La sociedad uruguaya junta y solidaria va a salir de esta pandemia. Por encima de nuestras diferencias, entre todos, enfrentemos al COVID. ¡Suscríbete al canal!